Ayotuel Romero, el conocido cantante de Patria y Vida, parece que no le es suficiente tener todo el espacio de los grandes medios mainstream para hablar pestes del gobierno y de la revolución cubana. Ahora parece, pretende callar la boca a los medios alternativos. Vamos a hablar con Cristóbal García Vera, del medio digital Canarias Semanal, que ha recibido una comunicación prelitigial del bufete de abogados de Ayotuel Romero, Rivero Ann Gustafsson. Exigen la retirada de dos materiales informativos, uno de Cuba Información, precisamente, y otro de la televisión cubana, del programa Confilo, que el medio Canarias Semanal había publicado. Cristóbal, ¿estamos ante un intento de censura por parte de quien dice que en Cuba no hay libertad de expresión? Pues, precisamente, es ese que tú acabas de mencionar, por la sencilla razón de que cualquier persona que pueda analizar las dos notas o los dos videorreportajes que, a través de su carísimo bufete de abogados, Rivero Ann Gustafsson, el señor Yotuel Romero, pretende que censuremos, pues puede comprobar que, en realidad, en ellos no hay nada de naturaleza incuriosa o calumniosa, tal y como él sostiene. De manera que lo que parece realmente es eso que tú comentabas, un intento de asustar a los medios alternativos, a las voces verdaderamente disidentes, para que no se atrevan a hacer ningún tipo de crítica. Lo cual resulta paradójico, efectivamente, en una persona que afirma ser un defensor de la libertad de expresión. Si quieres, podemos analizar brevemente esas dos notas para que cualquier lector que posteriormente las quiera ver pueda comprobar que esto que decimos es cierto, realmente. Vayamos a lo concreto, a las tres informaciones que, según los abogados de Yotuel Romero, serían falsas y calumniosas de estos dos materiales informativos. Una de ellas se refiere al vídeo de Cuba Información el ocaso de la operación Yotuel. Dicen, que es mentira, que sus excompañeros del grupo Orisas habían anunciado una demanda contra él. Pero lo curioso es que la fuente que utilizamos en Cuba Información para decir esto es bien cercana a las posiciones políticas de Yotuel Romero. Es, nada más y nada menos, el diario ABC y también varios medios contrarrevolucionarios que publicaron exactamente lo mismo. Sí, efectivamente. Incluso antes de esa denuncia concreta que hace Yotuel Romero a través de sus abogados, comienza en la nota que nos envían, porque nos envían un requerimiento en el que se nos insta a borrar estas dos notas y, además, se nos insta a que publiquemos una rectificación con respecto a estos videoreportajes que ni siquiera son nuestros. Primero, se afirma de manera genérica que exceden la mera opinión y, según sus abogados, los abogados de Yotuel Romero, tienen una naturaleza incuriosa, calumniosa y vulneradora del derecho al honor de su representado. Bueno, para ser estrictos con respecto a esto, es cierto que los dos reportajes, tanto el de Cuba Información como el de Confilo, exceden la mera opinión, pero no porque tengan naturaleza injuriosa o calumniosa, sino porque son reportajes que, obviamente, tienen una orientación, una interpretación, pero se fundamentan, sobre todo, en evidencias videográficas, en hechos que se van exponiendo, tanto en el reportaje de Cuba Información como el de Confilo. Por eso mismo no tiene sentido ninguno hablar de esa naturaleza presuntamente incuriosa o calumniosa, porque son hechos que cualquiera puede constatar. Con respecto, luego, a las acusaciones concretas, ya concretas que hacen los abogados de Yotuel Romero sobre presuntas falsedades que incluirían estos dos videoreportajes, el primero, como bien afirma, tiene que ver con algo que se dice en el videoreportaje de Cuba Información. Ahí se afirma que los excompañeros de Yotuel Romero de Orizas estarían valorando demandarle, bueno, incluso por un millón de dólares. Bien, como tú mismo has dicho, esa es una información que recoge Cuba Información, pero que no inventa Cuba Información ni que Cuba Información da como una primicia, sino que había sido recogida en el ABC y había sido recogida en numerosos medios de comunicación digitales de Miami, por cierto, próximos o que se podría decir que están en el ámbito de la llamada disidencia contrarrevolucionaria, afincada en la Florida. Disculpa que te interrumpa, Cristóbal. El diario ABC y estos medios contrarrevolucionarios, ¿habrán recibido la misma nota amenazante para que borren este contenido? Claro, eso mismo nos preguntamos nosotros en la contestación que hacemos pública a Yotuel Romero. Nos preguntamos precisamente si va a demandar al ABC o si va a demandar a todos esos medios o si tanto Yotuel Romero como sus abogados consideran que esa noticia, que como decimos fue difundida urbi ed orbi, solamente excede la libertad de expresión y es falsa, según ellos, cuando la publica un medio alternativo que no tiene los medios, no tiene esa fortuna con la que cuenta el señor Yotuel Romero, gracias a sus buenas relaciones con la industria de la música, para recurrir a costosísimos bufetes de abogados como son Rivero o Gustafsson. La verdad que ahí se pone de manifiesto hasta qué punto, digamos, se trata de un intento de amedrentar más que otra cosa. Eso sería con respecto a la primera de las falsedades, presuntas falsedades a las que se refieren los abogados de Yotuel Romero. La segunda es aún más absurda. Se dice que supuestamente en alguna de las dos notas publicadas se habría dicho que Yotuel Romero está recibiendo dinero del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, en cuanto a eso, simplemente, pues, instamos a los lectores o a quienes vean este vídeo a que vean tanto la nota de Cuba Información como la nota de Confilo y verán que en ningún caso se afirma eso. Tampoco tendría mucho sentido que una persona, como hemos dicho, tiene las relaciones que tiene con la industria musical y cuyo alineamiento con el discurso injerencista de Estados Unidos le permite tener contratos, por ejemplo, con los productores, con los Estefan, y tener esos grandes ingresos tuviera que recibir algún tipo de remuneración directa por parte de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, como si fuera una mera dama blanca, por así decirlo, ¿no? Y, en tercer lugar, se afirma algo que tampoco está ni en el reportaje de Cuba Información ni en el reportaje de Confilo. Afirman los abogados de Yotuel Romero que en algún lugar se habría dicho que él tiene relaciones con personas condenadas por terrorismo. Lo que se dice en la nota que acompaña uno de estos dos videoreportajes es que el señor Yotuel Romero tiene relaciones con el sector de la contrarrevolución de Miami, que históricamente, efectivamente, y eso es un hecho absolutamente contrastado, tiene relaciones con esas actividades terroristas en Cuba, ese sector de la contrarrevolución de Miami. Pero se especifica, además, que se está refiriendo esa nota a la reunión o al foro que compartió el señor Yotuel Romero con Montaner, con Carlos Alberto Montaner, en el año 2021, creo que fue en mayo de 2021, un foro que se celebró justamente en la ciudad de Miami, al que le pusieron el nombre de Foro en Defensa por la Libertad de las Américas, y donde Montaner, que efectivamente ha sido acusado y reconocidamente acusado de pertenerse a la CIA y de haber cometido actos terroristas en Cuba, pidió que se recurriera al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para justificar una intervención militar en Cuba. Esto lo hizo en ese foro que se celebró en Miami en 2021, justo antes de que Yotuel Romero subiera al Estrado y no dijera absolutamente nada sobre esa propuesta de agresión militar a su país de nacimiento. Esas son las evidencias que se reflejan tanto en el trabajo de Cuba Información como de Confilo, con lo cual, efectivamente, lo que trata de hacer Yotuel Romero a través de sus costosos abogados no es otra cosa que intentar vulnerar el derecho a la libertad de expresión de las voces que sí son disidentes y el derecho a recibir y transmitir información ejercido en el marco de una actividad periodística totalmente legítima. Cristóbal, en la respuesta que dais, indicáis como tesis que Yotuel Romero estaría con todo esto tratando de borrar su pasado político en Internet. Recordemos que años atrás este artista participó incluso en actos de la solidaridad, en actos por la libertad de los cinco héroes cubanos que estuvieron presos en Estados Unidos, incluso en conciertos dentro de la embajada cubana en Madrid. ¿Esto es así en tu opinión? Resulta bastante plausible que dado que no hay una justificación, no existe la justificación que pretende Yotuel Romero, no existen incurias, no existen calumnias, no existen mentiras, porque todo lo que se dice en estos trabajos es comprobable por cualquiera, con independencia de cuál sea su posicionamiento político, pues resulta plausible suponer que efectivamente el señor Romero lo que no quiere es que se pongan de manifiesto sus contradicciones, ni siquiera en medios alternativos, a pesar de que él tiene el apoyo de todos los grandes medios de comunicación. Parece que no quiere que se sepan cuestiones evidentes, ¿no? Nosotros simplemente señalamos tres de las que se ponen de manifiesto en estos trabajos. La primera de ellas, el señor Yotuel Romero, se presenta como un defensor de los derechos humanos, pero, sin embargo, curiosamente, sus principales apoyos políticos son la extrema derecha, tanto de Miami como de España. Y, además, se manifiesta a favor del bloqueo a Cuba, que, como se reconoce cada año en la propia ONU, es una de las medidas que más han vulnerado y siguen vulnerando los derechos humanos de los cubanos. O se manifiesta a favor de que la Unión Europea actúe igual que Estados Unidos y no haga inversiones en Cuba, lo cual, como es obvio, a quien afectaría sería a esa población que el señor Yotuel Romero afirma querer defender y, por la que dice, preocuparse. Luego está otra cuestión, que también Yotuel Romero se presenta como pacifista, tal cual se expresa en uno de los trabajos, el trabajo de Cuba Información, pero uno de sus socios en el proyecto Patria y Vida, en ese proyecto ampliamente publicitado, pide explícitamente una invasión militar de Cuba. O sea, algo que sería terrible, como todo el mundo sabe, para cualquier país y más para un país que, durante años, viene preparándose para defenderse de una posible invasión, con lo cual una invasión sería terrible en cuanto a bajas civiles, tanto en Cuba, ¿no? O el hecho de que también comparta foros con alguien como Montaner, que pide expresamente una invasión militar de Cuba. Eso tampoco parece ser muy coherente con alguien que dice ser pacifista, que dice que Patria y Vida es una manifestación de ellos y nosotros, contrariamente al lema Patria o Muerte, que tiene un significado que todos conocemos y que trata de tergiversar. Y, finalmente, como tú mismo expresabas, yo creo que resulta también plausible suponer que a Yotuel Romero le resulta muy incómodo que se recuerde que prácticamente hasta ayer él se manifestaba orgulloso, por ejemplo, en un reportaje que le hacía el periodista español Jordi Évole en La Habana, en el año 2009, de haber dado la mano al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y manifestaba el orgullo porque Fidel Castro había dicho que Orizas eran un poco como los iniciales revolucionarios que brillaron en el Gran Macubo, que eran pocos, pero valientes, y por eso habían armado mucha bulla. O, como bien dices, hasta el año 2018, al menos que nosotros sepamos, Yotuel Romero no tenía ningún problema en hacerse fotografías con el representante de eso que ahora él dice o califica como una cruel dictadura, el representante en Canarias, el que entonces era cónsul de la República de Cuba en las Islas Canarias. Con lo cual parece evidente que quizás a Yotuel Romero lo que no le gusta es que se le pongan de manifiesto estas realidades. Y son realidades que luego, como sabemos, la contrarrevolución de Miami solamente perdona a quien manifiesta la furia del converso, que parece ser lo que está haciendo ahora Yotuel Romero, convirtiéndose de la noche a la mañana como si se hubiera caído del caballo pasados los 40 años en un supuesto cruzado de la libertad y la democracia, tal cual la entiende Estados Unidos y tal cual la conocen muy bien en tantos lugares donde han intervenido Estados Unidos, en Latinoamérica, en Irak, en Afganistán, etc. Yotuel Romero aparece en shows televisivos de gran audiencia para hablar de política. Le hacen decenas de entrevistas para condenar al gobierno cubano. ¿Qué sentido tiene amedrentar a medios alternativos como es Canarias Semanal o Cuba Información? Te confieso que nosotros nos preguntamos también esto y nos lo estábamos preguntando justamente ayer. Comentaba a los compañeros que iba a tener este intercambio con ustedes, con Cuba Información, y nos lo preguntamos. ¿Qué necesidad tiene una persona a la que cuando estaban publicitando Patria y Vida y antes le daban absolutamente toda la cobertura a los medios de comunicación, pero no solo informativos, sino en los medios, digamos, y en los programas de entretenimiento como Masterchef Celebrity, que convertía en un programa para que él hiciera su propaganda anticubana, ¿qué necesidad tiene de tratar de amedrentar, de utilizar esa gran fortuna que él tiene para tratar de amedrentar a medios alternativos que efectivamente llegan a un público determinado que no puede compararse con las grandes cadenas de Miami o las grandes cadenas de televisión? Y sinceramente no logramos responder a esa pregunta, pero sí parece que la verdad molesta mucho y que quizás haya miedo a que la verdad se vaya abriendo camino. En cualquier caso, a nosotros sí nos parece que dado que estas personas relacionadas con tan poderosos personajes que ha recibido en la Casa Blanca, que tiene todo el apoyo de la gran industria musical, no tiene problema en utilizar esa fortuna que consigue, entre otras cosas, con contratos que logra gracias a su posicionamiento político, yo creo o creemos nosotros que es fundamental que por el lado contrario las personas que simplemente actúan por principios, las organizaciones de la solidaridad o cualquier persona que crea en la verdad y en la justicia responda y responda de manera organizada denunciando estos intentos de amedrentarnos porque el ataque no es contra Canarias Semanal. Sabemos de buena tinta que ustedes y otros medios alternativos también sufren este tipo de ataques de estos sectores de la ultraderecha y la única manera de responder a quienes tienen el poder y el dinero y los dólares es lo que históricamente ha demostrado que es más poderoso que el dinero que son los principios que es la solidaridad que es la organización popular. Por eso nosotros primero hacemos un llamado a que se pronuncien las organizaciones de solidaridad contra este intento de amedrentar a los medios alternativos en este caso en este caso nosotros mañana cuba información o cualquier otro y por otro lado a que lejos de dejarse asustar reaccionen incrementando su actividad incrementando la actividad de denuncia de las actividades contrarrevolucionarias de estas personas y estas organizaciones tan poderosas acudiendo a lo que nosotros tenemos y es nuestra única arma la verdad y los principios porque mientras que los medios que apoyan a Yotur Romero no tienen ningún problema en decir mentiras o darle cabida cuando él sí comete o comete injurias acusando al gobierno cubano de encarcelar a niños o de asesinar a un niño en cambio en los medios alternativos lo único que tenemos es la verdad y tenemos muy claro que nuestro prestigio se basa en no decir mentiras entonces llamamos a todo el mundo a solidarizarse y a pronunciarse contra este intento de amedrentar a los medios alternativos y a redoblar los esfuerzos de denuncia de las actividades que realizan estos sectores contrarrevolucionarios y de extrema derecha Muchas gracias Cristóbal por tu testimonio toda la solidaridad de nuestra parte y mucha suerte en vuestra andadura informativa Igualmente muchas gracias a ustedes por darnos cabida sabíamos que siempre podíamos contar con un medio como ustedes y a seguir con su actividad que se convierte en referente se ha convertido en referente hace tiempo y que es la razón por la que se producen estos ataques creemos con su actividad y que es la razón